La IndyCar vuelve a poner primera este fin de semana, como lo viene haciendo en el circuito de St. Pete, en Florida. El panorama de los equipos cambió un poco, pero todos están a la espera de la nueva era de motores que comenzará luego de las Indy 500 de este año. También, tras una alianza estratégica con McLaren, el equipo Junco Hollinger buscará lucirse más allá del medio pelotón para ser protagonistas con una imbatible dupla de pilotos. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. Este fin de semana, la IndyCar comienza su actividad en un calendario que incluye 18 competencias, de las cuales 17 son puntuables. Tras los test de novatos y la pretemporada oficial en Seabring, los equipos se preparan para una verdadera temporada de transición, en donde empezarán con un tipo de motor y terminarán el año con un impulsor completamente nuevo. Veamos en qué consiste este cambio. El nuevo motor de la IndyCar tiene elementos eléctricos híbridos que tomaron inspiración de la Fórmula 1. La capacidad de los mismos va a ser un poco más grande que los motores actuales. Ahora hay un V6 Biturbo 2.2 y a partir de lo que veremos después de las Indy 500 que se disputarán el 26 de mayo, los impulsores se dan de 2.4 con electrificación. Además de ser híbridos, es muy probable que esto también haga que cambie la estructura de los autos y se incorporen nuevos elementos. Esta incursión estaba prevista para el comienzo del año, pero la incapacidad de conseguir los componentes generó algunos retrasos, por lo que esta transición será a lo largo del año. De este modo, los equipos descubrirán cómo son los nuevos impulsores ya con la temporada en marcha. Algunos pilotos ya estuvieron probando estos nuevos motores. Las estructuras grandes pueden ser las grandes candidatas a dominar este año atípico de la IndyCar. Empezando por el equipo Ganassi, Ganassi tiene a su campeón vigente en sus filas, Alex Palou. El español vencedor de su segunda corona en 2023 aseguró su permanencia luego de rescindir un contrato con el equipo McLaren. Lo van a estar acompañando en el equipo Scott Dixon, un piloto todoterreno que siempre se mantiene en la lucha, aún con 23 temporadas a cuestas y 6 campeonatos. Y además también estarán Marcus Armstrong, el novato del año 2023, Linus Lungbis, quien disputará la temporada completa, y Kiffin Simpson, otro novato que se incorpora a la IndyCar. En la vereda de frente tenemos al equipo Penske. Sin ánimo de cambios, la apuesta es la misma de hace algunos años. Joseph Newgarden, campeón de las últimas Indy 500, se perfila como uno de los candidatos a dar batalla. De igual modo lo hace Scott McLaughlin, quien sigue demostrando que tiene la capacidad para hacerse notar. También obviamente estará Will Power, campeón 2022, demostrando que su experiencia lo puede volver a poner en los primeros lugares. Aunque tengamos estas dos grandes estructuras, no tenemos que olvidar que está el histórico equipo Andretti y McLaren, que ya se afirma como una cuarta fuerza. Por el lado de Andretti, la novedad es la incorporación del sueco Marcus Eriksson, tras un periodo en Ganassi en donde conquistó la Indy 500 de 2022. Estarán con él, con Tom Herta, quien aún aguarda sumarse a la lucha por el campeonato con más firmeza, y la gran sorpresa de la temporada pasada, Kai Kirwood. Pasando al lado de McLaren, se destaca el mexicano, Patricio Ward, Pato, que si bien no consiguió ningún triunfo en 2023, es la gran apuesta del equipo de Zach Brown, que recientemente extendió su contrato hasta 2027. Estarán a su lado Alexander Rossi y David Malucas, que sabemos que Malucas no disputará las dos primeras competencias del año por una operación a raíz de una fractura que sufrió en febrero. Ya se sabe que su reemplazo será Calunaylot, que correrá el McLaren en las carreras de Saint-Pitt y Thermal Club. Y ya pasando al ar de Calunaylot, hay que recordar que el auto 77 que dejó el piloto inglés en el equipo Junco Hollinger Racing pasó a manos de francés Romain Grosjean. El equipo tiene a un piloto experimentado que dejó su asiento en Andretti en medio de una controversia con acciones legales incluidas y este año defenderá los colores del equipo del argentino Ricardo Juncos. Grosjean, además de contar con experiencia en la Indy Car, trae en su palvarez años de experiencia en la Fórmula 1. Esto sería una información valiosa para el equipo que puede servir en la expansión del mismo. Además del acuerdo estratégico con McLaren, que mencionamos hace un momento, Juncos piensa en grande al momento de crecer en una nueva era dentro de la Indy Car. Junto a Grosjean llega el turno del argentino Agustín Canapino. El titán, como ya lo conocemos, demostró sus pergaminos luchando muy de cerca por el título de rookie del año con Marcus Samson en la temporada pasada y gracias a su desempeño, el equipo pudo entrar al Lear Circle, que le dio recompensas monetarias que sirvieron bastante. Y recordemos que ya esta es la segunda temporada de Canapino en la Indy y que desde luego el argentino espera poder demostrar mucho más su talento ya conociendo con qué se puede llegar a encontrar en el calendario. Este año estaremos siguiendo de cerca la Indy Car y su nueva era de motores híbridos. Si quieres estar al tanto de las novedades, no olvides suscribirte al canal de Grande Premio en Español en YouTube, dale a la campanita para enterarte de todas las novedades y cuándo es que subimos un nuevo video. Si te interesa saber más del mundo de la Indy Car, te dejamos toda la información en la bio del video. ¡Suscríbete al canal!